Música ¿Qué ha habido? Música ¡Vamos! ¿No vieron al profe André aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bájale el brazo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bájale el brazo! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien peleado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muja! ¡Muja! ¡Controla, controla! ¡Muja! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sophie, Sophie! ¡Vamos, vamos! ¡Presiona, presiona! ¡Buen base! ¡Muy bien! ¡Acercate, Sophie! ¡Muy bien, Rayad! ¡Muy bien! ¡Pasa, pasa! ¡Muy bien! ¡Ahorita cae! ¡Esa que allá no saque manos! ¡Esa que manos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Buena portera! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gracias! De hecho me toca estar bien... ¡Gracias! ¡Gracias! bien muy bien tranquilo, ahí está sale, vamos vamos Rayada ¡Gracias! Junso, va por arriba, agua va por arriba, agua ¡Vamos, vamos! ¡Ahorita sale! ¡Vamos! Salga por la bola, salga por la bola, ¡vamos! Esperó, espera la bola, si espera la bola te la van a ganar. ¡Vamos! ¡Vamos, Safi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rebeca, segura! ¡Vamos! ¿De nosotros? Muy bien, muy bien, salga por la bola, muy bien, así es, hay que salir por ella, muy bien. Sí, todavía. Sí, todavía nos vi. Sí, todavía nos vi. Sí, todavía nos vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquila, no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a estar ahí no el árbitro vale qué buena muy buena vamos 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 ¡Vamos! Tranquila, amiga, tranquila, tranquila, tranquila Vamos, Rayada, vamos Hay que moverse, hay que moverse ¡Ahí! ¡Tírenle! ¡Tírenle! ¡Es para allá! ¡Es para acá! ¡Vamos! ¡Oye! él le dieron como tres patadas el cañonazo muy bien rayado muy bien apóyate Oye, veinte patadas a la misma Esa tarjetita o algo A la misma, te digas Sí, a la misma Sí, es el mismo las pasadas Sí, sí, sí Tranquilla, tranquilla Cuando el árbitro se da cuenta que le pegan al mismo jugador Tiene que amistar porque está pegando al mismo Y se están botando Así le hacen Esa es lo mismo Tienes que amistar Sáquenla Vamos Rayada Eso Oye Ya me oyó Ya me oyó Ya tomo Oye, después de diez patadas Gracias No debe llegar a tanto Es el tema Desde la segunda y tercera A ver A gente Entonces es fleco Sí, sí, sí Vamos, vamos Presiona Presiona, presiona La jugadora La jugadora Ya perdió tiempo Sí, ya perdió tiempo Sí, ya perdió tiempo Sí, sí, sí Sí, sí ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Ahora! ¡No! Y otra patada y los guanches se lo vimos ¡Otra vez! ¡Oye! ¡A la misma! ¡Ya! ¡Ya fue mucho a la misma! ¿Uno más? Sí, o sea... ¡Uno a uno! ¡A otro lado! ¡A la misma! ¡Sofi, acércate más a las jugadas, mami! ¡Les falta una, acórdate! ¡Vamos, Rayano! ¡Vamoooos! ¡Vamos, Rayano! ¡Vamoooos! ¡Vamos, Rayano! ¡Vamoooos! La barrera, la barrera. ¡Vamos, Rayana! ¡Vamos, Rayana! ¡No aflojes! ¡Vamos, Rayana! ¡Vamos! ¡Vamos, Rayana! ¡Vamos, Rayana! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! hay que correr más la mitad de cancha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien listas! ¡Bien listas! ¡Vamos, falla! ¡Dale! ¡Vale! ¡Saca Sofía! ¡Venga, rayada! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Desmárquese! ¡Desmárquese! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! ¡Muy bien ahí! ¡Apóyate! 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 ¡Eso! ¡Épale! ¡Oye! ¡Malga! ¡Tres patadas! ¡Ropa! ¡Ya fueron varias! ¡Ya fueron varias! ¡Malga! ¡Penal! ¡Malga! ¡Malga! ¡Viva! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Presiona, Zafi! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Presiona, Zafi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien jugado, Rayada! ¡Muy bien! ¡Bien jugado, muy bien! ¡Venga, Rayada! ¡Muy bien, Rayada! ¡Muy bien, Rayada! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rayada! ¡Muy bien, Rayada! ¡Suscríbete al canal! 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 La otra Sofía Sí, sí, sí De rayadas Sí, sí, sí A ver toda la fase del grupo ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Una, dos, tres! ¡La foto rápida! ¡La foto rápida! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Ustra! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Falta otra!